Este es mejor que todos ¿Quién te dijo que era mejor? A ver, ¿qué marca es? Dale la vuelta Sí, este vale mucho ¿Te he hecho? Mira, ni te echas Le echas todo para afuera Te lo vas a acabar A ver, cuenta que te echaste mil pesos Yo le dije a ella Mejor me hubiera regalado el dinero ¿Cuándo dejas la maña? Tú sabes de que el dinero es la que me está loca Así es La camioneta viene enlodada Es que voy por el rancho todos los días Mira la gente que se la chingaco a ching ¿Qué? El basurón que tiene Puro renegar Yo la tiro para allá Todos los días la tiro Tú también la tiras donde no Ahorita no la tiro porque llegaste tú Pero Tú también Ay, qué rico No, este perfume vale muy caro Le dije a la muchacha Me lo hubiera regalado Ay, sirve Tú Puro dinero te vuelves No aceptas un 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 detalle tú No sé qué pedo contigo No, puse agua Lo tengo que Mira todas esas matas Se las puse yo Yo cuando Cuando he trabajado Aquí trabajé mucho Mira con la mamá Aquí viene y tira Pero viene y tira la basura aquí Aquí Mira aquí trabajé mucho ¿En esta casa grandota de la esquina? No, en la de seguida Esa casa era de la norma Y ahorita el nido de rateros ¿Y quién es el dueño? Nadie ¿No es de la norma? No La norma La norma pobre Norma ya Dicen que allá vende salsas en Otay En Otay En Tijuana Se murió Otoño El hermano de mi amé El último que quedaba ¿Cuándo? De hace dos años Me dijo la pata y luna La hija de él ¿Y tu hermano José María ¿Cómo está? Ah, ya está Cayéndose de viejo Ya no se levanta Ya se va a ir a la verga No, dígase eso Ah, chinguen todas sus manos Es tu hermano Qué divertido No, yo los que quise mucho Mucho Es el Sabino Y el Luis A él todos los días Le riego Pinche rancho Ni ha llovido allí ¿No ha llovido allí? No Acá yo hice Yo metí una retro Hice una represona Y hay mucha agua Qué bueno ¿Y tienes agua allí? El canal, sí No La gente Esa gente La gente que opina Es una gente Muerta de hambre Que no más tiene La lengua de fuera Como los perros ¿Qué gente? La gente esa que opina Cosas malas Que yo Soy muy culera Y todo Pues que sea Pues ya ves todo lo que dicen En este mundo En este mundo Está lleno de Como le dije a los policías Yo Hay más Más maleantes Más maleantes Que policías Está lleno de sabandijas Este mundo Y es cierto Dice A mí me dicen El roba viejitas El roba viejitas Ajá Y eso tú Dice que te robo a ti Ah Que tú me mantienes Y que no sé Ay Dios Ya sabrás Dile al Dile al Al Marlon Que te lea los mensajes Verás Para que sepas Que no Que no te lean Mucho Nomás que te lea los mensajes De ese video Que te digo Que dices De los faldilludos En cuanto lo subieron A mí me llegó un mensaje No que ya salió El Silberto Tirándote Dije No mentira Yo digo que Todas las sabandijas Ahora otra Toda la persona Que tiene Una madre puta O una hija puta O no puta Es muy muerta de hambre También Ajá Y luego Está propuesta A que le pongan Los cuernos Pero el hombre Nomás quiere saber Si tiene la pisporra Este Aquí sale una vieja Muy brava Echándole Hasta Quirino ¿Dónde? Aquí 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 En esa clínica Sí En esa clínica Ahí Sí Te desviaste del tema Ahí ¿Eh? Y Pues La pisporra ¿Qué? Estaba diciendo Que Que ese Quirino Que Que es un hijo La boca Y Se pasa La gente De la nota Que se pasa De la nota Por eso te digo No No Es muy La gente Así es Muy cabrona ¿Para qué nos hacemos De los tacuarios? Sí 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 Agüero Pero mucha gente Se murió Malo En este ¿Cómo me dijiste? Malo te dije ¿Y por qué me dices malo? Me equivoqué Yo te voy a decir Chimoltruf No Es que está dura La pandemia Gilberto No Y están los hospitales Llenos Y los doctores Tratan de chingarte Nomás Porque no sabes Si les ponen El medicamento O no Ponte Verga Y donde tienes A tu A tu Que la medicina Que se la den A ella No a otra gente Eso te lo digo Reciquedito Sí cobran Un buen billete Sí Pero es que Si cabes A un hospital De gobierno No le ponen Atención No No Ahí se mueren En cuanto cae Casi Está peligroso Yo ahorita Me estoy tomando Ya me tomé Un suero Con agua De vitaminada Con esa Me lo tomo Dicen que Según no Pero dicen Que si tomas meco Que no te peguen El coronavirus No chingata Habla a tu culo En la verga ¿Qué? No eso no 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 Dicen No señor No señor Nunca he hecho eso A la verga No Ni cuando Ni por paga Hay julanos Que me aprecian Mucho No Fíjate Dicen Fíjate lo que te voy a decir Agarra Que el meco es vitamina Sí Fíjate Muchas putas Le he oído decir eso Fíjate lo que te voy a decir Y no te va a pegar ¿Cómo te lo tomes? No, no Si una puta que conoces Allá Fui y me dijo Que a ella le gustaba mucho Estragarse los mecos Ascos Le dije Yo nunca Y nunca Nunca le mambé la verga Al acabar en mi hocico Tampoco No 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 A la verga Una cosa es Juan Domínguez Y otras cosas No me chingas Déjame te digo Sí Ándale pues A ver Entiéndete Mira Dicen que Que Agarres una taza Y le echas 20 gotas de agua ¿Qué? Y un chorro de meco Y te la tomas en ayuno Y que no te pega el coronavirus No No necesariamente Hazlo para que Para que veas No lo hago nada Eso sí No lo hago En que me muera No lo hago Ay Ay si te dicen Gilberto Tienes 3 días de vida Pero si te tomas una taza de meco No 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 lo hago Tengo huevos Tengo huevos No lo hago No Está como 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 cuando uno tiene un padrote Y lo acaba de conocer Ya cuando te tiene con Ya cuando tiene confianza Te quieres meter hasta Hasta lo que no Hasta la Hasta el codo No 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 Yo le dije al Sopenco Ese cabrón No Le dije Hasta aquí llegamos Y si te conviene bien Hazte un lado Pura verga ¿Y por qué? Porque no No Eso se le hace a una gente Y ni a una gente Que quiere mucho Ah Entonces si has culiado Si Se le mama la verga Al hombre Si Pero Te digo Últimamente si has culiado Entonces No Una gente Que se Que Que Lo tiene que querer Uno mucho Para mamarle la verga Ah Entonces ya chingué Si te me vas a prender Porque si me quieres mucho Si vas a comer Una cosa es otra Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra No se yo No se equivoque de vuelta Pues el Efraín me dijo Que te dijera Que él Si estaba dispuesto Que él si Si le entraba Ay no Asco El Efraín me da asco Conexión No me gusta No te gusta Ay Toño Volvemos a lo mismo Ya Ya sabes Que si hombre Me caigo Ya sé Que te caigo No 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 pasa nada Que te caiga gordo Y que sea mi hermano No No pasa nada Pues ni modo Que yo Decida quien te caiga gordo Y quien no Cada quien Ni modo Que tu decidas Quien me caiga gordo Y quien no Porque cada quien Le caiga gordo A uno Cuando se presentan Las circunstancias Ay quiero que deciste Una cosa Que